Muy buenos días Marcial y muy buenos días también a todas las personas que nos escuchan a esta hora de la mañana. Información en vivo desde la avenida Jardines Cuadra 2 en urbanización El Sauce en San Juan de Lurigancho. Y es que aquí se registró una balacera que dejó herido a una persona al interior de su vehículo. Estamos hablando de Alberto Pérez Singa de 45 años, quien fue llevado rápidamente al hospital de San Juan de Lurigancho y se encuentra en estado crítico. Nosotros hemos hablado con los vecinos de la zona, quienes se encuentran asustados, pero a pesar de ello nos comentaron que el agradiado se encontraba lavando su vehículo en un carwash. Y cuando ya intentaba retirarse fue interceptado por una mototaxi roja, donde bajaron dos sujetos y dispararon por el lado del conductor. Escuchemos. Volvieron su carro y el señor estaba retrocediendo. Ahí vinieron y lo cuadraron, pero pensaron a disparar el señor. Y eso nada más. Una motocicleta, perdón. Sí, en esa avenida. Nada más y más no sé. El señor vive por la zona, según lo que indica. Ah, sí, no sé si vivirá. No. Dicen que vive por arriba, pero no. Por los Sauces. Por los Sauces, pero no sé más. Que vive para allá. ¿Y estaba solo en el vehículo? Sí, solito estaba el señor, pero dicen, solo estaba. Pero nadie. Y el disparo se bajó solito caminando así por el cielo. ¿Cuántos disparos más o menos se escucharon? No, escuché como siete, pero había ocho vías hasta ahorita. Está ahí. Nada. Bien, Marcial, nosotros también hemos podido recopilar algunos videos donde se muestran también los orificios del impacto que dejaron las balas y que cayeron en la luna y en el espejo retrovisor. Además, en lugar de los hechos se encontraron también ocho casquillos de bala. Fue una llamada al 105 de uno de los vecinos, lo que hizo posible el rápido accionar de la Policía Nacional. Sin embargo, cuando los delincuentes intentaron darse a la fuga, ellos realizaron varios disparos contra los oficiales. Finalmente, fueron arrestados identificados como Jerico Gilmer Guamán, de 19 años, quien presenta antecedentes por tentativa de homicidio y a quien además se le incautó un arma de fuego. Y Ángel Luis Amaniego Rafael, de 22 años, a quien se le encontró con un arma blanca. Cuando la policía los interrogó a uno, uno de ellos señaló que fue enviado por presuntos traficantes de terrenos y además que se le habría pagado hasta 4 mil soles por este hecho criminal. Los vecinos asustados por lo sucedido, además, también Marcial, nos comentaron que la zona es muy peligrosa, que no ven la presencia de oficiales, de Policía Nacional y que no es la primera vez que pasa un atentado, ya que se registran asaltos constantes. Que te escuchen. Es picante la zona. En el día estuve más o menos, pero en la noche es picante. Es bien peligrosa, cara. ¿Y anteriormente se han registrado asesinatos, este tipo de hechos? No, paran asaltando a la botica, a la farmacia, de día paran asaltando. Y eso que está declarado en emergencia, San Juan de Lurigancho. Sí, pero no hace caso, después que pasó todo el muerto, ya se murió, llega tarde la policía, no hace caso. Bien, Marcial, como ya te lo había mencionado, pues la víctima se encuentra en estos momentos en el hospital de San Juan de Lurigancho y presenta lesiones graves, precisamente porque una de las balas fue a la altura del pecho y la otra en el abdomen. Nosotros hemos llegado hasta aquí para poder conversar con algunos familiares. Sin embargo, no hemos registrado la presencia de alguno de ellos, pero vamos a continuar aquí a la espera de los familiares para saber finalmente el estado del agraviado y poder recomendar también mayor información sobre este caso. Te escucho, Marcial. María Pía, los restos de las balas sobre la camioneta evidencian la crueldad de estos sujetos. Han disparado a matar donde estaba el lado del conductor, como seis balas hemos contado. Finalmente, la policía ha determinado qué banda es, porque si ya han atrapado a estos dos malhechores, a los dos sicarios, ellos tienen que haber dado información sobre los verdaderos autores intelectuales. ¿Ha trascendido quiénes son? Claro, Marcial, como te comentaba, uno de ellos había dicho que era por tráfico de terrenos y que había recibido un dinero. En este caso estamos hablando de cuatro mil soles, ¿no? Para que pueda cometer este acto, pero sin embargo aún no se sabe a qué banda criminal pertenecen estos dos vándalos. Sin embargo, se siguen haciendo las investigaciones. Esta investigación ha pasado a la comisaría oficial de San Juan de Lurigancho para poder también aclarar la información y poder saber a qué banda pertenecen estas dos personas. Terrible lo que nos comunica María Pial, Monacit, desde San Juan de Lurigancho. Pan de cada día son los actos de violencia y de terror como este. Porque este más que violencia, más que un acto de... ... ...